Hoy hemos venido a visitar el BOCIL, el sitio donde se manejan todas las publicaciones oficiales, todas las notificaciones, todas las órdenes y todas las leyes que se publican en la Comunidad de Castilla y León. Y hemos venido básicamente a darles las gracias por el inmenso trabajo que han hecho a lo largo de este último año. Ha sido un año muy especial para todos, también para los funcionarios y para los trabajadores del BOCIL que han visto cómo teníamos que sacar normas día tras día, horas intempestivas, boletines extraordinarios. Nunca se han publicado tantos boletines extraordinarios como se ha publicado este año y todo siempre ha funcionado a la perfección, siempre sin ninguna queja, siempre sin ningún problema, fuera a la hora que fuera. Y la verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo de toda la Administración Pública, pero también muy especialmente del trabajo que han hecho los trabajadores y los funcionarios del BOCIL. A veces detrás de las normas la gente no se da cuenta que hay personas, personas trabajando y personas que merecen todo nuestro reconocimiento y toda nuestra gratitud. Y este era el objeto de la visita hoy a la Boletín Oficial de Castilla y León, que estos días es un boletín muy visitado, por desgracia, porque es allí donde los ciudadanos tienen que enterarse de cuáles son las normas que nos rigen en esta difícil situación.